Tessilea es una reina amazona, es una guerrera, es una mujer muy virada, muy valiente, muy fiel a la ley, pero se enamora. Se enamora de Aquiles y con esto todo cambia. Si es la primera vez que actúo en Mérida, he estado anteriormente como espectadora, pero no he salido como actriz. Y tengo tantas ganas. También respeto, mucho respeto, porque está claro que es un espacio, pero el hecho de actuar al aire libre, con una luna como esté, creciente, menguante, llena, lo que sea, en ese espacio que tanta historia, energéticamente, es un lugar tan sagrado, tan poderoso. O sea, estamos hablando de 13 años antes de Cristo. La historia, no lo sé, en la inauguración del teatro, dices, me parece sagrado salir ahí, y con una historia tan potente, bajo la batuta de Mago y Mira, que te tengo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!